Wendy Guevara no quería ser famosa. Así como lo escuchas, la originaria de León Guanajuato y ganadora de la primera temporada del reality La Casa de los Famosos, aseguró que ella no esperaba lograr el éxito que tiene. Sabemos también, por supuesto, que es una de las personalidades más queridas de las redes sociales y que se ha ganado una gran comunidad de seguidores desde sus comienzos. Fue aproximadamente en el 2017 cuando ella junto a su amiga Paola la publicaron de la manera más simple que pudieron encontrar un video diciendo que prácticamente estaban perdidas. Entre la simpatía, las risas y las voces de ambas, esto se convirtió en uno de los videos más virales hasta el día de hoy. De ahí, las premiaciones, nominaciones y el reconocimiento comenzó a llegar para la originaria de León Guanajuato. Y aunque de alguna manera ella no lo esperaba, aprovechó por supuesto lo que tenía en sus manos. Una gran comunidad de personas que querían ver todo lo que ella decía, por lo que lo aprovechó y durante todo este tiempo ella se ha dedicado a subir videos de su día a día, de su vida tan sencilla. Y es que aunque ya es la ganadora de un famoso reality y está trabajando bastante por todo el mundo, ella no pierde los pies del piso. Pero no solamente esto. Después de ser una de las celebridades de las redes más reconocidas, un influencer que también ha marcado un antes y un después para toda la comunidad LGBT y sobre todo para todas las mujeres trans, ingresan a la casa de los famosos. Desde el inicio de esta primera temporada se convirtió en una de las favoritas y el público por supuesto que la hizo ganadora. Además de la química que logró tener con muchísimos de sus compañeros, entre ellos Nicola, con quien después lanzó una canción, sabíamos que el éxito para ella iba a continuar. Más de 18 millones de personas votaron el día de la final de la casa de los famosos, convirtiendo a Wendy en la primera mujer trans en ganar un reality para la televisión abierta en México. Esto por supuesto marca un antes y un después en el entretenimiento mexicano y también impulsa a todas las mujeres trans a que cumplan sus sueños. De ahí, las campañas con diversas marcas muy reconocidas a nivel internacional no se han hecho esperar. La canción que hizo con Nicola, que justamente habla de ella no quería ser famosa, pero la manera en la que baila y se muestra a través de las redes sociales la hicieron completamente una celebridad y qué decir de protagonizar recientemente una campaña para una marca de maquillaje internacional, convirtiéndose en una comunidad selecta de mujeres trans que han podido ser portavoz de dicha marca. La novela, que está por protagonizar con Julian Gil en París, la ciudad del amor, y su reality, famosa pero perdida, o perdida pero famosa, así como muchas personas también lo llaman a través de las redes sociales, pues justamente esto hace que Wendy Guevara sea una de las personalidades más queridas, una influencer verdadera, por todo lo que ella inspira para todos sus fanáticos, aunque insiste, ella no quería ser famosa, pero podemos decir que Wendy Guevara nació para triunfar. ¿Y tú qué piensas al respecto? Te leo en los comentarios. Ya sabes que si este video te gustó no olvides en darle like, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de todas las redes sociales para que no te pierdas la mejor información que solamente encuentras aquí, en ella y online.